Pues los celos es una palabra muy maltratada en no monogamia, o sea, es un concepto muy maltratado. Es como que en la monogamia es un concepto acertado, está ok, es algo que te pasa cuando estás súper enamorado y ya está, ¿no? Es como una prueba de amor. Y en no monogamia es como que se espera que no tengas nunca celos, ¿no? Porque entonces, ¿qué haces en estas relaciones? O sea, se espera que... Incluso hay gente que me dice, uy, yo no podría porque soy celosa. Bueno, ya, yo también. Es decir, entonces para mí los celos es una palabra bastante inútil cuando estás intentando entenderlos. Porque si yo le digo a mi pareja, tengo celos, ayúdame. Es que no sabe por dónde empezar. Igual que tú no estás entendiendo qué te pasa por dentro. Porque si yo digo, tengo celos, es que vale, tengo un montón de energía dentro que no sé hacia dónde va. Pero si yo empiezo a desgranar lo que son los celos, empiezo con... Cuando quedas con esa persona, me da mucha inseguridad de que vayas a dejarme mucha más información. Cuando me dices que ella es muy guapa, me doy cuenta de que no me gusta mucho mi físico y que necesitaría más apoyo o necesitaría que me lo dijeras más a menudo que te gusta también mi cuerpo. Cuando... Es como doy muchísima más información. Pero para llegar a eso, primero tenemos que dejar de utilizar tanto la palabra celos y empezar a traducirla. Hay un recurso que funciona bastante bien, si nunca has indagado sobre qué son los celos, que es el pulpo de los celos de Mijalco, que si lo buscas en Google seguro que lo encuentras, ¿no? Y habla de las ocho patas del pulpo, que cada pata de los celos puede ser inseguridad, miedo a la soledad, la necesidad de ser especial... Entonces, eso puede dar como una primera referencia para que digas Ah, o sea, no son celos, es que estoy todo el rato pendiente de ser la más especial. O tengo mucho miedo a quedarme sola, ¿no? Con lo cual, cada vez que sales por la puerta, pienso que me voy a quedar sola. ¿No? Entonces, eso da mucha, mucha, mucha información. E incluso si lo sabemos expresar hacia la otra persona sin exigencia, sin marcarle, podemos decir, mira, lo que me ha pasado es que he sentido mucha inseguridad, me siento tal... Y luego puedo ver qué hago yo también para no depender de algo externo, para no sentirme así. Sí, que esto también es un trabajo ya de vida, de no esperar que las cosas de fuera me llenen, sino ya llegar a un punto, o poco a poco ir llegando a un punto en el que yo me sé sostener ante las cosas, ¿no? Que esto es un ejercicio más lento que, bueno, que quizá requiere más tiempo, ¿no? Al llegar a ser algo que probablemente hayamos aprendido, hayamos adquirido en edades muy tempranas, ¿no? Cuando eso que se dice que los siete primeros, ocho primeros años es cuando ya se te quedan muchas sensaciones en el cuerpo, ¿no? Como miedo irracional a que te abandonen, el miedo al rechazo, a no ser valioso, todas esas cosas entonces te llevan también a lo que te pueda servir para investigarlo, ¿no? Desde la terapia, el coaching, la biodescodificación, todo, ¿no? Hay muchas herramientas aquí. Claro, porque, bueno, como hemos comentado antes, las relaciones del campo de juego donde afloran todo tipo de improntas tempranas y racionales que muchas veces decimos, no tengo ansiedad, ¿no? O como los celos es lo mismo, ¿no? La ansiedad, bueno, desgránala, ¿no? ¿De qué está esta ansiedad? Y tenemos muchas herramientas y a la vez, claro, a mí me viene, si ya es complicado sostener todo lo que va aflorando en una relación de pareja y a veces lo que te puede salvar o ayudar a transitar todo esto que tienes dentro es el propio sostén y fidelidad, entre comillas, de la pareja. Esto es como la caja de Pandora ya porque ya ni ahí tienes la seguridad que te da abriendo ese contenido profundo y doloroso muchas veces. Claro, y también eso me lleva a que el poliamor no es la solución a nada. Es decir, poliamor es un recurso, es otro modelo relacional, es una otra forma de relacionarte y la solución no es que todo el mundo se vuelva poliamoroso, sino que el poliamor se ponga sobre la mesa para cuestionar cosas que en monogamia están muy arraigadas, que nos llevan más hacia una monogamia normativa tóxica que una monogamia sana. Entonces creo que la mezcla de todo eso pone sobre la mesa esa necesidad de ver cómo nos estamos relacionando y cómo estamos amando. Si realmente estamos amando más desde el amor condicional que desde el incondicional, ¿no? Se nos vende mucho amor incondicional, bueno sí, pero realmente sabemos amar incondicionalmente aunque sea un ratito cada día, ¿no? Y me incluyo aquí con esa dificultad que es difícil amar así. Entonces no se trata de que de repente todos contemplemos la no monogamia ética como la opción, ¿no? Sino que contemplemos las relaciones éticas como opción. Y cada uno desde donde quiera, obviamente si no te interesa para nada abrir la relación, no te metas en eso. Porque algo tienes que ganar, ¿no? Algo tienes... O sea, yo sí que experimenté una sensación muy buena de... O sea, yo a veces lo digo como se me alinearon los chakras cuando descubrí eso, ¿no? Como... Es como de repente sabía lo que quería, como quería y obviamente, claro, sigo teniendo dudas. Pero no estoy tan perdida como en monogamia. Entonces, a veces es como... Y yo pregunto a mucha gente que está en no monogamia y quizás están pasando por historias, por dificultades y tal, pero tiene muy claro que la monogamia no es una opción para esas personas. Y claro, las parejas sí que son a veces como una fuerza de apoyo, ¿no? Que esto también me lleva un poco a conceptos que ya salen más en la analquía relacionar. Que es como ponemos las relaciones de amor o de sexo-afectividad por encima. Les damos un peso enorme. Luego, en todo caso, viene la familia ya por imposición social y luego las amistades, ¿no? Y lo que propone la anarquía relacional, que creo que es muy necesario para realmente bajar toda esa presión que ponemos en las parejas sexo-afectivas, es que establezcamos una red, una red afectiva, que nos pueda sostener más que tener solo una persona a tu lado o tener tres si multiplicas. Que estén ahí para ti cuando lo necesitas y el resto, pues, secundario. Y eso también requiere que dejemos de vivir tanto en el individualismo, de formar unidades familiares de solo dos personas, que es mucho más difícil de sostener, ¿no? Que empecemos no solo a cuidar a nuestras parejas sexo-afectivas o a nuestras familias, sino cuidar las amistades, incluirlas como amor también en nuestra vida. Y si hacemos eso, ¿qué fuerza tenemos ante una relación que no nos ha funcionado o ante un momento de crisis? Nuestra pareja no tiene que soportarlo todo, nuestras parejas no lo tienen que soportar. Podemos apoyarnos en esa red y a la vez nosotros convertirnos también en red de otras personas, que sería volver un poco a algo mucho más tribal incluso, ¿no? Que aquí hemos perdido mucho en Occidente o en el primer mundo, o no sé, en general. ¿Qué nos falta? Volver a esa comunidad. Justo has sacado el tema que te iba a proponer ahora, ¿no? Porque iba a hacer un viaje ancestral para ver un poco las raíces que marcan la herencia psicológica de cómo son las parejas, de cómo son las comunidades, de una sociedad que antes era matriarcal, de patriarcal, y de cómo, pues también, la traición, ¿no? Cómo la traición para mí es algo que está en lo más profundo de la sítica, la sensación de traición, ¿no? Que muchas veces aflora en lo que puede ser una infidelidad, ¿no? Una relación espontánea, sexual, se vive desde ahí muchas veces, ¿no? Si quieres comentarnos tus hallazgos, tú... Sí, yo creo que antes se vivía de forma más grupal respondiendo a la primera pregunta que hablabas sobre linajes matriarcales, ¿no? Durante mucho tiempo no se sabía la contribución del hombre realmente a un embarazo. Entonces, lo que se sabía era que se conocía la madre y se conocía la abuela, pero las mujeres de forma más libre tenían más experiencias con más de un hombre, quizás. Entonces, el linaje iba muy marcado por la mujer, hasta que a través de muchos cambios a nivel religioso, lo que se buscaba era que el hombre, que iba obteniendo muchísimo poder a través de la religión, pudiera saber a quién pasaba su herencia. Con lo cual, eso fue una necesidad de castración enorme hacia la mujer, que vino muy marcada por la religión, ¿no? La necesidad de decir, le vamos a vender a la mujer que tiene que encontrar al hombre, que será un hombre a quien va a ser fiel, vendemos también la imagen de la virgen, demonizamos a la puta o a la prostituta o la que tiene mucho sexo, eso es malo, ¿no? Entonces, divinizamos a la virgen y a la madre, como dos estereotipos que han perdurado muchísimo y que nos siguen apretando, ¿no? Y eso llevó a la mujer a obsesionarse también de forma romántica, que antes que quizás se buscaba, pues vale, sí, una persona que estuviera a tu lado y te ayudara a criar a un niño, sobre todo en los tres primeros años de vida, ¿no? Pero ya más allá, sino que ya te conviertes en una servidora hacia el hombre. Entonces, todo esto nos ha llevado también a la monogamia, a establecernos en pares, negar la homosexualidad, por supuesto, negar la promiscuidad, y esto también ha sido muy perjudicial a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel de comunitario, se ha perdido mucho el sentido de comunidad y pienso que esto también al final no aporta mucho, ¿no? Más bien hemos perdido aquí. Y por el lado de la traición, hay gente que dice, ya, pero hay algo, ¿no? Hay algo instintivo, algo que lleva a defender a tu hembra, ¿no? Llevado quizás más al instinto y a lo animal, ¿no? Y es esa necesidad, pues, de la mujer, de encontrar una persona suficientemente fuerte para defender el nido y el hombre, pues, una mujer que sepa cuidar a sus crías, ¿no? Sí, podemos irnos a eso y entonces también, esto también nos lleva a... Es como que muchas cosas hemos aceptado que ya no somos un animal, ¿no? Por ejemplo, la violencia. La gente te dice, Claro, la violencia no es buena. No puedes ir por ahí pegando a la gente que te cae mal, ¿no? Y lo tenemos súper interiorizado. ¿Qué tienes que hacer con la violencia? Desde pequeñitos nos dicen, no puedes pegar a tu amigo, habla con él. Pero en cambio, en temas como los celos, en temas como otras cosas, es como que aún no hemos interiorizado bien, hasta el punto en que, hasta que no hay un grito, o hasta que no hay un golpe en una casa, los celos no son un problema. Es algo normal que te pasa porque estás enamorado, ¿no? La traición me ha un poco ligado a eso para mí. Es como... Volvemos un poco a la idea de que, para que tú me puedas traicionar, para que tú me puedas traicionar a mí, tiene que haber unas expectativas hacia ti. Es decir, yo me creo esa idea de que tú me vas a ser fiel, de que tú no vas a salir a... no vas a romper los acuerdos y que todo se va a mantener de forma estable. Tenemos esa obsesión con la estabilidad, ¿no? Y pongo en eso todo mi amor propio. O sea, gracias a que tú me eres fiel y que no me traicionas, yo mantengo mi seguridad y mi estabilidad y me veo valioso. En el punto en que alguien te traiciona, rompe esas expectativas que tenías. Es como vivir siempre con la idea de que nadie te puede traicionar. Incluso le ponemos ese nombre que es traición cuando muchas veces sí has sido la persona que ha traicionado. O probablemente no lo hayas hecho desde un espacio de comodidad. Lo hayas hecho desde... Desde no quiero hacer daño a nadie, pero hay una parte de mí que necesita vivir eso, ¿no? Y lo llamamos egoísmo, pero para mí forma parte de las dificultades de vivir en una sociedad que no nos deja expresarnos tal y como somos, sino que nos obliga a vivir en una máscara. Creo que las traiciones serían mucho más mínimas si no hubiera tantas expectativas sobre nosotros en vivir de una cierta manera o de comportarnos siempre de una cierta manera. Y que, por supuesto, hay casos que la traición se da cuando, aunque hay un espacio donde puedes expresar cómo te sientes, yo no lo uso ese espacio, yo prefiero vivir en la sombra. Pero muchas veces yo no quiero vivir en la sombra, aviso y comunico que yo no estoy viviendo cómodamente y la reacción es ni se te ocurra, ni se te ocurra salir de los acuerdos que yo considero válidos. Entonces ahí se dan traiciones. ¿Por qué? Porque yo no puedo expresarme, te sigo queriendo y eso es genuino y yo te sigo queriendo, pero yo necesito expresar una parte de mí. Toda la sociedad me dice que si lo hago soy la peor persona del mundo y eso acaba saliendo. Y por eso vivimos en infidelidades y en traiciones desde mi punto de vista. Es un análisis totalmente subjetivo. Bueno, una vez ya, digamos, que tus vínculos, como se llaman en el anarquismo relacional, allí, digamos, que has conseguido comunicar o has comunicado tus necesidades reales, me has establecido unos acuerdos, el hecho de que esos acuerdos a veces se puedan fracturar, o sea, puedes vivirlo como una traición y algo terrible o abrir, también es una oportunidad de abrir la mente y ver que hay otro cambio. Hay algo que cambia el estatuto que había estado ahora también. Pero claro, es que... Sí y no. Bueno, sí, termina, termina. No, me venía esto de la estabilidad. Digo, es que ya el mundo, a veces me hacía esta pregunta, el mundo ya es muy difícil, ya es muy cambiante, ya es como un mar bravo, como para que no puedas encontrar ningún rincón donde puedas tener cierta seguridad, ¿no? A veces... El paraguas de la monogamia normativa te vende que hay estabilidad, pero no la hay. O sea, la prueba es los cambios de relaciones que hay, la infidelidad... O si la hay, nace muchas veces más desde el miedo que desde el amor. Desde el miedo a que las cosas se desestabilicen a mi alrededor. Entonces, lo que busco es forzar una estabilidad, ¿no? No digo que toda la monogamia sea así, por supuesto que no, pero sí que es verdad que hay algo que no está funcionando. Hay demasiadas personas viviendo en una relación que no es la que cuadra para ellos, ¿no? Y lo que me lleva es cuando todo es inestable a nuestro alrededor, que estamos aprendiendo este 2021, este 2020, ¿no? Que todo ha sido inestabilidad, que no hay nada a tu alrededor que te asegure que va a seguir ahí. No hay nadie, no hay nada, ¿no? Solo nos queda construir una estabilidad interna. Y eso es muy difícil. Obviamente. Pero sí que en mí he podido experimentar esta sensación que tengo, que es que sé que se pueden dar cambios, sé que van a pasar cosas que me van a desestabilizar mucho, pero a la vez tener una certeza de que estoy construyendo unas herramientas que son suficientemente fuertes y válidas para mí y me funcionen suficientes como para poquito a poco saber que volveré al caminito, ¿no? Al caminito que me sostiene. Que no es nada externo, sino es más bien una sensación interna de que me puedo volver a construir. Porque ya conozco el camino, ¿no? Quizás eso es un proceso que he aprendido ya de caer, ya más de una vez en sensación de desestabilidad total a mi alrededor y saber que al final lo que me estabiliza no es que las cosas a mi alrededor se ordenen, sino que me ordene yo. Entonces, eso significa que podría vivir sola en una montaña sin conexión con nadie y sin ningún tipo de estímulo, pues... Llegar a un extremo muy fuerte probablemente sea... O sea, yo creo que todos podríamos incluso iluminarnos, ¿no? En una situación así, pero esto ya sí te llama. O sea, también a mí me da placer vivir en lo que me gusta y está bien, está bien construir cosas que te gusten y soñar con la estabilidad, pero es muy distinto vivir apegada a ella. Porque cuanto más apegada a ella, más miedo tendré el cambio y quizás es un cambio que necesito. Esto también lleva un poco a la toxicidad en las relaciones, ¿no? Como hasta qué punto tengo tanto miedo al cambio y tengo pocas herramientas para sostenerme yo que lo que necesito es agarrarme a algo que no me está funcionando solo para seguirme sintiendo estable. Hablarías más de este proceso de centramiento, ¿no? De construir un centro o habitar un centro que te permita estar en paz en la tempestad, ¿no? Como el ojo del huracán, un poco sería... Y eso para mí es como... Es ver la vida con una tranquilidad muy distinta, ¿no? Como aunque esté inestable, aunque tenga ansiedad, aunque tenga miedo, es porque lo sigo teniendo y sigo llorando, ¿vale? Y soy humano. Pero es como no olvidar esta perspectiva de que están sucediendo cosas a mi alrededor que no tengo el control, pero saber que ya no tengo que esperar que las cosas a mi alrededor cambien. Y esto te libera un montón. Te da como... Ah, vale, o sea, yo no necesito que mi trabajo sea perfecto. Lo que yo necesito es dejar de esperar un trabajo perfecto, quizás, o buscarlo de otra manera, ¿no? Construir, ver quién soy, ver cómo yo me doy estabilidad. Cuando yo me dé estabilidad, no necesitaré que me lo dé el trabajo. Sabré crearlo yo, porque sabré vivir en esa estabilidad. Si yo creo seguridad en mí misma, yo no necesito que venga una pareja a decirme que soy fabulosa. Cuando me lo digan, diré, qué guay, me encanta que me digas cosas bonitas, pero no me voy a pegar a eso. Y a veces también la gente me dice, ¡Ah, es que me siento tan bien a veces! Pero luego me siento fatal. Y digo, claro, porque yo también me doy cuenta en el pasado, ¿no? Que ahora me alerta mucho más cuando tengo un sentimiento subidón, ¿no? Cuando digo, ¡Ah, me encanta! O cuando me dan una oferta de trabajo, cuando viene una nueva relación, o en algo que dices, estoy en euforia total, digo, ¡Cuidado! Porque si estoy en euforia, es que me estoy alegrando de que la felicidad me está viniendo de fuera. Que está muy bien. O sea, es como, bienvenida sea, voy a pasármelo bien, pero sabiendo que no es eso lo que me da felicidad. Que lo que me da felicidad es lo estable que pueda estar yo por dentro. Porque si no, esta misma euforia a la que se vaya va a ser un drama increíble, ¿no? Entonces, para mí a veces lo digo que es dejar de vivir así y empezar a ver que las cosas son más así, que, vale, sí me apego, pero veo el apego. Sí, esto parece un trabajo muy budista, ¿no? En el sentido de, cuando lleguen momentos de placer o sentaciones de placer, vívelas con naturalidad, pero con total certeza de que son pasajeras y se van a marchar, por lo tanto no te apegues. y cuando venga dolor no lo rechaces, vívelo también, ¿no? Sí. Y entonces hay alguna forma, te desidentificas de lo que te sucede y al desidentificarte de lo que te sucede, lo procesas desde otro lugar. Lo procesas. Me está poniendo pruebas, pruebas constantes. ¿Te estás sosteniendo tú o te estás sosteniendo algo por fuera? Es como constantemente. Y esto es aplicable en todo, es que está cambiando mi vida también. Y no digo que la no monogamia ética me está cambiando la vida, no. Pero es como el estímulo que yo particularmente necesitaba para darme cuenta de que seguía esperando que mi entorno me viera las cosas. Y veo como estas mismas herramientas que me ayudan a sostenerme en las relaciones románticas o afectivas son las mismas que acabo usando en el trabajo. Por ejemplo, si tengo la seguridad de que yo ya me puedo sostener en una relación romántica, yo también voy con más seguridad a dejar un trabajo. Como, mira, no tengo quizás el dinero, pero estoy ya creando unas herramientas porque ya veo que no tengo que esperar que tú me des. Ya sé que me lo tengo que dar yo. Y eso es duro porque, jo, es que es muy cansado estar constantemente sabiendo que te lo tienes que dar tú. Pero yo creo que también es la falta de práctica que llevamos. Llevamos mucho tiempo practicando el que me lo dé, ¿no? Y el que me lo dé lo de fuera. Y nos pasa también en la política, que seguimos confiando que los políticos nos van a ayudar, ¿no? No, yo no confío en los políticos. Sí, pero bien que pasas horas mirando la tele. Estás... ¿Qué te lleva, no? A estar constantemente enganchado a la política. Y es esperar que papá... Bueno, esto lo decía por Javier la Seca, ¿no? Papá ha estado y mamá a la banca, o no sé cómo lo decía, que te sostenga, ¿no? Y así somos. Seguimos siendo muy dependientes de todo lo de fuera y en eso estoy, en ese trabajo que aún me queda vaciando, seguro. Tengo para rato. Sí, es un poco esta conciencia infantil que aún tenemos y que nos ha enseñado de que delegamos todo. Delegamos la moral a los jueces, delegamos nuestra ética a los políticos, delegamos nuestra propia salud a los expertos, a los médicos, delegamos nuestra capacidad de nuestra filosofía a cualquier otra institución, ¿no? O a cualquier otra persona que pueda también estar en un pedestal y podamos seguir. Entonces, qué bonitos estos momentos, ¿no? Que también, pues hay individualismo, como decíamos, pero también hay... Nos estamos dando cuenta de que o lo hacemos nosotros, incluso en el mercado laboral ahora, tal como está la cosa, parece que el trabajo te lo tienes que inventar tú. Sí. Qué sabes hacer, qué te apasiona, pues para adelante porque no puedes ya seguir esperando que haya alguien de fuera que se adapte perfectamente a ti, ¿no? Sí. Y eso es muy complejo. Esperar que el valor me lo dé alguien de fuera, o sea, ¿qué valgo yo? ¿Qué valgo? Entonces espero que llegue a un trabajo y me digas, ¿vales 1.300 euros al mes? ¿Vales 900? O venga una pareja y me diga, tú vales que eres muy guapa, estéticamente. O que venga una pareja y te diga, vales que, no sé, que te comunicas muy bien, ¿no? Cualquier cosa. O venga la familia y te diga, vales que has tenido hijos, ese es tu valor, ¿no? Que eres madre. Es como que constantemente en las etiquetas te van diciendo, ¿vales o no vales? ¿Vales o no vales? Y cuanto menos encajes en la norma, peor. Y más tendrás que buscarte tú el valor, ¿no? Pero es un trabajo muy bonito porque en el punto en el que decides nada de fuera decide mi valor, lo decido yo, que es un trabajo muy difícil, que a mí personalmente me está costando, me sigue costando, es oro, es oro. Porque eres mucho más libre de decidir. Si yo me puedo sostener a mí misma, ¿qué me impide poner límites? ¿Qué me impide decir tú no decides lo que yo valgo, tú no me pones el salario mensual, tú no me dices si yo soy guapa o no estéticamente, me lo digo yo delante del espejo. Es mucha fuerza, ¿no? Y yo espero que un poco la no monogamia ética vaya dando debates así. Y que las personas que quieran seguir en monogamia recojan ese debate para llevarlo a su propia vida y ver las relaciones también desde donde se están relacionando. Porque claro, como la norma les está diciendo que van por el buen camino, no hay cuestionamiento. Entonces, si yo estoy súper apegada a mi pareja, está ok, porque el amor es eso. Si yo nunca salgo con amistades y no cultivo mis amistades, ah, pues eso está bien, porque claro, ¿qué hace todo el mundo? Pues pasar el fin de semana con la familia o la pareja, ¿no? Si yo estoy en un trabajo que no me gusta, pero me está dando un sueldo y yo pues tengo que pagar una hipoteca y tal, pues eso es lo que te debo hacer, ¿no? Cuando te dan tantos ok, cuesta mucho más decir, quizás no es lo que a mí me funciona. Y me gustaría eso, ¿no? En última instancia yo, en realidad, hablo mucho de relaciones libres. Libres desde un trabajo personal. Y para que lleguemos a las relaciones libres, creo que hablo muchísimo de no monogamia ética, no solo porque a mí me ha servido, sino porque creo que aporta la pieza que falta para empezar a tener una relación, relaciones mucho más completas, donde yo me sostengo y a partir de aquí te comunico. Ah, mira, pues me siento súper cómoda en monogamia. ¿Y tú? ¿O me siento muy cómoda en anarquía relacionar? ¿Cómo te relacionas tú? Y desde aquí construir, ¿no? Me parece mucho más bonito. Mucho más auténtico, al menos. O sea, aunque requiera un trabajo personal muy fuerte. O no, ¿eh? Ya digo, porque yo digo, yo tenía muchísimos más problemas en monogamia que los que he tenido en no monogamia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.